Bienvenidos a Una Luz en el Camino. Hoy quiero hablarte de las emociones. Por eso te hago esta pregunta. Si tuvieras que describirte con una sola emoción, ¿cuál sería? Si nos estás escuchando por Facebook o YouTube, deja tu respuesta en los comentarios. Las emociones son como los colores en la paleta de un pintor. Todos tenemos a nuestra disposición una variedad de emociones o colores con los cuales pintar el lienzo de nuestra vida. Cada color de esa paleta sería una manera de reaccionar. El temor, la indiferencia, la alegría, el enojo, la desconfianza y muchísimas más. El problema surge cuando permitimos que una determinada emoción se haga habitual y predomine sobre las demás. Porque ahí es cuando se desarrolla el desequilibrio emocional. Las emociones en sí mismas no son malas. Cada color de la paleta debería embellecer nuestra personalidad. Por ejemplo, ¿es saludable tener miedo? Por supuesto. Si hay un peligro, el miedo nos ayuda a armar un plan. ¿Es positivo ser desconfiado? Claro, si yo estoy caminando por un lugar oscuro y alguien me sigue, la desconfianza me va a permitir ser precavido. Pero si una emoción se prolonga en el tiempo, le saca el espacio a las demás. Por ejemplo, si vivimos constantemente con miedo, este pasa a ser nuestro estilo emocional predominante. Entonces, cada vez que pasa algo agradable o que me encuentre en una situación nueva, el miedo va a ser mi primera reacción. Lo aconsejable es identificar cuáles son nuestros rasgos más potenciados para aprender a administrarlos y desarrollar lo que se conoce como inteligencia emocional. Una solución es entender que es uno mismo quien decide cómo reaccionar y cómo sentir a través de la razón. Somos seres emocionales, pero es la razón la que debe administrar las emociones en pos de un objetivo en común. Por esto es tan importante la mirada introspectiva que nos ayude a conocernos. Para terminar, te propongo un ejercicio. Pensá en una situación que te haya pasado y en la que hayas actuado o reaccionado mal. Volvé a analizarla y pregúntate ¿cuál hubiera sido la mejor emoción o actitud para responder? En la próxima situación difícil o de alta carga emocional, inmediatamente pensá ¿cuál sería la mejor reacción en esta situación? Esto te va a permitir reflexionar para no actuar impulsivamente y por supuesto elegir la mejor actitud de acuerdo con la situación. Además, como un plus, lee Mateo capítulo 11 versículos del 15 al 18. En este texto está registrada una reacción de Jesús que para muchos es difícil de entender, pero cuando lo leas, hacete la misma pregunta de la introducción pero para Jesús. Si tuvieras que describir su vida con una sola emoción, ¿cuál sería? Para hoy quiero ofrecerte la revista Sentimientos que podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue una luz en el camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.